Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás, como se transforma el aire del lugar, y ya, ya verás, que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron no estará. Y ya, ya verás, que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que afuera se irán las penas y el dolor. ¿Qué verás? Las sombras que aquí estuvieron no estarán ¿Qué verás? Las sombras que aquí estuvieron no estarán ¿Qué verás? Las sombras que aquí estuvieron no estarán ¿Qué verás? Que no necesitaremos nada más ¿Qué verás? Las sombras que aquí estuvieron no estarán ¿Qué verás? Las sombras que aquí estuvieron no estarán ¿Qué verás? Las sombras que aquí estuvieron no estarán ¿Qué verás? No necesitaremos nada más ¿Qué verás? Las sombras que aquí estuvieron no estarán ¿Qué verás? No necesitaremos nada más ¿Qué verás? Las sombras que aquí estuvieron no estarán ¿Qué verás? Las sombras que aquí estuvieron no estarán Gracias por ver el video.